Este es el nombre del partido que no lo está, y pocos sabían eso. Esto, compañeras y compañeros, le da una fortaleza muy grande al partido, porque permite tener un espacio de comunión y de fraternidad y de debate, de discusión, sin duda, hasta de confrontación verbal, porque el partido no es un partido de monjas, ni es un partido de las acuaretas en donde todos se quedan callados. La disciplina, compañeras y compañeros, supone que haya debate previo, que haya confrontación de ideas, pero supone que cuando se tomen decisiones, las decisiones mayoritarias las adoptan bien, porque tienen posición minoritaria. Esto es la disciplina de un partido, compañeros. A nadie se le cae la boca, pero una vez que el partido deciden, todo le traje lo que es el partido mismo. ¡Mauricio! 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 Hemos firmado también escritura para un local enorme que ha sido un colegio de nuestro partido en Piura. ¡Mauricio! 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 ¡Mauricio!